Hola, mi nombre es Andrés Villamizar y sean bienvenidos a las noticias más importantes del día en LPTV Esencial. Comencemos. Mural de San Marcel, nuevamente punto de discordia entre manifestantes y autoridades. El muro pintado en blanco en el intercambiador vial de San Marcel el pasado jueves volvió a ser punto de discordia este sábado. El colectivo Pinta Resiste asistió para intervenir el sitio que había sido pintado de blanco, pero unidades de la Policía Nacional impidieron que los integrantes pintaran el muro. Pedían un permiso de limpias para poder intervenir el espacio. Luego de horas de diálogo y momentos de tensión, se concertó con la alcaldía, la defensoría y la personería la utilización del espacio para evitar más confrontaciones y problemas. Proyectos estratégicos de la alcaldía de Manizales en Plata Blanca ¿Qué tanto dinamismo van a generar los 13 principales proyectos de reactivación de Manizales? Para algunos analistas, gremios, empresarios y concejales, parte de problemas que dependen de un 40.5% de recursos de crédito o vigencias futuras y otro 45% de cofinanciaciones de entes descentralizados, recursos departamentales y de la nación. Sin embargo, el proyecto que más dudan es la línea 3 del cable, que dispondrá del 31.4% de la gran inversión. Manizales registra 35.365 desempleados en el trimestre de febrero-abril del 2021 Para el trimestre de febrero-abril del 2021, la tasa de desempleados Manizales fue del 17.3%. Esto equivale a un incremento de 0.7 puntos porcentuales en comparación con el mismo lapso en el 2020 y 4.6 puntos del 2009, pero destacándose una posición por debajo del promedio de las 23 ciudades que mide el DANE, que fue del 17.5%. Policía Pacoreño, presión, accidente aéreo. Cinco policías antinarcóticos, entre ellos un caldense, perecieron en un siniestro aéreo en el sur de Bolívar. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas de este hecho registrado en zona rural del municipio de Cantagallo. El caso fue ayer en la mañana en la vereda Patico Alto. Se cree una santa, pero por dentro su diablo atrae. Lo nuevo de Alexis Escobar. ¿Quién sabe? Es el nuevo lanzamiento que hace parte del álbum Renacer 2020 del artista colombiano Alexis Escobar. El artista paisa, ya conocido con éxitos como No me da la talla, Así es la vida, ¿qué les hice yo? No vuelvo a beber, entre otros, trae esta nueva canción. El video oficial se rodó en Medellín. Bueno y eso fue todo por hoy. Recuerden que si quieren saber más de estas y otras noticias pueden consultar nuestra versión impresa o nuestro portal web lapatria.com. También pueden encontrarnos en Facebook como La Patria Manizales o en Instagram y Twitter como La Patria Con. Chao, chao.